Hola amigos y amigas, soy Munditoni, bienvenidos a los rascas, bienvenidos a estos nuevos rascas del x10 Han aparecido ya por fin, ya hace dos años ya que vino el antiguo y este es el nuevo Parece que es igual pero no lo es, vamos a mirar una cosa, vamos a quitarlos todos, aquí tengo los rascas Y ya tengo aquí el nuevo, tengo uno viejo que lo rascaremos a lo último, todavía lo puedo cambiar, no os preocupéis Y quiero que veáis como era, estos son el mismo que estaba el año pasado y este es el anterior, así que ha evolucionado con el tiempo Como veis este tenía un dibujo diferente, este pues es el mismo, es decir el dibujo no cambia, cambia un poquito el tono del color Se ve un poquito más blanco, bueno y por aquí como veis ha aumentado también los ganas Se ha modificado un poquito ¿vale? pero lo que es el diseño en sí no ha variado, es decir sigue estando el mismo tono, con la misma sombra de brillo, etc. Así que eso no ha cambiado Muy bien, ¿cómo se juega? Atención Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Antes de continuar con el vídeo os presento mi tercer canal, Audiobook Documents Un canal donde pondremos tipo podcast, constituciones y estatutos de diferentes países y regiones de España Actualmente lo tenemos en tres idiomas, en español, en inglés y en francés que lo ampliaremos a más idiomas en el futuro Espero que te suscribas y que disfrutes de este canal donde tanto podrás ver las constituciones, estatutos como escucharlas Entre otros documentos Así que nada, sin más, espero que te suscribas, el enlace lo dejo en la descripción Y ahora continuemos con el vídeo Números ganadores Si los números ganadores están aquí, ganas el premio correspondiente Es decir, si aquí encuentras un 5 y el 5 lo encuentras aquí y debajo hay 10 euros, pues te lleva 10 euros Y ya está ¿Qué cambia? Estos tres números que están aquí debajo Aquí hay tres números Si por ejemplo en este, en el por 10 Hay un 2 Y por aquí, por dado es un ejemplo, ¿vale? En cualquiera de los 6 Y aquí encontramos un 2 Y debajo hay 10 euros Pues multiplicaremos 10 euros por 10 Así que no está nada mal Es decir, es un poquito cambio Es decir, en vez de tener dos números Y buscar los 6 Como estaba antiguamente Como era en este Que uno de estos dos aparecían por aquí O un por y lo que estaba debajo Pues aquí lo han hecho Un juego un poquito más entretenido Este juego lo he visto en otro sitio ¿Vale? No voy a decir más Ya lo veréis en los próximos vídeos Se vienen novedades Ya he dicho yo que pronto van a aparecer los Rascas Portugal Pero no he dicho otros Rascas que van a venir de otro país Lo veréis en los próximos días, ¿vale? O en las próximas semanas Dependiendo de cómo vayan evolucionando Porque ahorita hay rascas nuevos Estos rascas no son de un libro Vamos a empezar a rascar Porque yo sé que más de uno se estará convulsionando Porque no empiezo Estos tres rascas no son de un libro, ¿vale? Son de, bueno, este grupo de rascas que tengo por aquí 22, 8, 11, 9 y 13 Lo digo porque mañana va a aparecer el otro vídeo Y, bueno, eso 30, 29, 27, 18, 21 y 6 Pues mirad, en este no tenemos nada No sé si tiene más premio o no que el anterior Pero mirad, si el 22, por ejemplo, hubiera estado aquí Me hubiera llevado 100 euros Y si el 11 o el 13 Pongamos el 13 Hubiera estado aquí Pues me habría llevado 400 euros Porque son, es por dos Es fácil, ¿vale? Así que este lo guardamos Ya lo dejamos ya guardadito para el futuro Para que de cuando, dentro de los años Vuelva a cambiar otra vez en los rascas Pues ya tengamos otro diseño diferente Por cierto, tengo que sacarlos una foto Venga, vamos a ver ya Vamos a ver qué tal se nota este 16 14 27 13 Y 12 14, 16, 12, 13, 27 A ver si alguno nota de premio 8 22 Ahora me sale el 22 ¿Cuánto no tenía? 29 1 28 Y 26 Pues nada Ni uno, ¿eh? Porque tenía 27 Así que nada No me toca ninguno Así que nada Vamos a por el siguiente Vamos a ver Los rascas también son sencillos No tienen nada de especial La verdad 28 Y 30 Lo que no sé Si podemos tenerlo Si podemos tener un combinado Yo supongo que sí Que puede haber un combinado Que haya un 28 Y un 27 Por ejemplo Yo diría que sí Sobre todo por el tema De los 20 euros De los 10 euros Por cierto Que se me olvidaba Por aquí detrás tenéis Los premios, ¿vale? 3 premios 150.000 euros 5 de 10.000 Etcétera 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 Más o menos Es como el anterior ¿Vale? Lo que pasa es que Habían dos premios De 150.000 Y mirad Hay más premios De 2 euros Hay más premios De 2 euros Así que en teoría Por lo menos La cantidad de premios De 2 euros Ha subido Ya veremos Si eso se materializa Más premios, ¿no? Muy bien 21 25 18 16 Y 12 Pues nada En este No tenemos nada Va, así que vamos a dejarlo Por un ladito Así que venga Por aquí lo dejamos Y vamos a por otro Vamos primero a rascarnos Mis números A ver Tenemos el 8 El 14 27 12 17 Y 7 Madre mía La cantidad de 7 Es que hay Tenemos 13 16 Por aquí El 28 Y tengo el 27 Y el 8 El 24 Y El 14 Pues mirad Tenemos 4 euritos Tenemos 4 euritos El 14 Que es el por 2 Que está debajo Y el 2 Así que genial Oye 4 euritos Bueno, bueno También hay premios De 4 euros Sí señor Hay premios De 2 euros De 4 De 10 20 40 100 200 1000 2000 10.000 Y 150.000 Bueno, pues los primeros 2 euritos De este nuevo rasca De la 11 2023 Casi no lo digo Porque me quedo asfixiado Venga, vamos a por otro más 6 Y 9 22 11 Y 21 6 6, 9 22 11 21 30 26 19 18 23 Y 3 Pues nada 23 y 3 Pues nada No tenemos nada por aquí Ahí lo estáis viendo Que no tenemos nada Así que nada A por el siguiente Venga Que aquí Hay que No podemos estar tardando tanto Venga Uno más 19 12 6 26 Y 27 12 19 27 26 Y 6 Tenemos el 8 13 11 9 Y tengo el 19 De verdad 1 Y 23 Pues nada Os recuerdo que esto no significa que yo Que esto no den premio Etcétera, etcétera Vale Todos los rascas pueden dar premio Nunca se sabe dónde está Realmente pues Es que tiene premio Lógicamente Venga Vamos a por el último Que después Tenemos que rascar el último rasca 7 y 30 22 Que es el por 10 El 11 Que es el por 5 Y el 6 Que es el por 2 Vamos a ver si alguno tiene premio 19 14 26 13 29 Y 24 Pues nada Amigos y amigas De los nuevos Solo tenemos Uno con premio Con 4 euritos Y vamos a rascar El último rasca Que es que lo tenía aquí perdido Iba a comprar otros Y se me fue Pues nada Lo rascamos aquí Y ya está 3 y 14 Imaginaos que ahora no me dejen cambiarlo Y tenga premio grande 10 4 13 Lo tengo al revés 11 15 Y 6 Pues nada Al menos sé que no he perdido nada Así que nada Con 4 euritos nos quedamos el día de hoy Muchísimas gracias por verme Pronto volverán Los libros enteros Y adiós 10 17 Gel 40 uda Y 21 15 20